¿Y estás viviendo acá en esta casita de barro? En esta casita de adobe que no la cambia porque ninguna de las casas madornas que hay ahora Miren acá la vista de lo que es esto lo que les decía, por ahí está el arroyo Y vos ya te querés quedar viviendo acá, ¿no? Sí, no me voy más En este lugar en el mundo Gemita, Gemita Voy a empezar el video Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Estoy comenzando el video en Merlot, más precisamente en Berlín Experiencias Estoy tomando un desayuno con esta vista increíble y el otro día estuvo lloviendo un montón y esto tiene bajada al arroyo, así que voy a ir a ver qué onda eso Y algo que me encanta de este lugar es que está cerquita del centro a unos 10 minutos de auto pero ya está sumergido por completo en la naturaleza está todo rodeado de monte tiene bajada al arroyo como les dije y también más arriba tiene unos senderos muy lindos con unas vistas miradores a todo el valle que está tremendo y antes de ir para el arroyo un buen matecito disculpen mi cara de dormido pero me levanté hace un rato igual voy al arroyo a chusmearlo porque como pueden ver el día no es el más agradable para darse una refrescadita igual tengo que decir también que cuando ya empiezan los días de calor estos donde están fresquitos también los disfruto mucho como me gusta este lugar estamos sumergidos como en un lugar selvático que no es muy común en la provincia de San Luis ver vegetación tan alta muy 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 bello y creo que acá la bajada a la que estamos yendo es al arroyo de Pasos Malos que también es un lugar muy turístico de Merlo bueno acá estamos en una parte más digamos de abajo por lo cual tiene menos agua y a medida que vas subiendo por el arroyo te encontrás con piletas hermosas acabamos de llegar ¿está contenta la bebé? no la veo está seria como casi siempre y miren este es el arroyito con unas buenas mangueras que llevan agua si alguna propiedad si no sabemos dónde y este arroyo de Pasos Malos es muy importante porque es lo que divide la provincia de San Luis de la provincia de Córdoba es decir cruzo el arroyo y ya estoy en el valle detrás de la sierra ahora Muri me hizo entrar la duda de si se llama arroyo Pasos Malos o arroyo Piedra Blanca porque nosotros estamos en una zona que se llama Piedra Blanca pero también sé que acá más arriba está Pasos Malos pero bueno no sé si es que se llama Pasos Malos a ese sector desde donde se accede al río y el arroyo se llama Piedra Blanca no sé bueno ya se los dejo en pantalla como se llama bien cuando tenga la compu y lo pueda chusmear y bueno como vieron en el título del vídeo tarde o temprano voy a terminar viviendo acá y sí efectivamente estoy buscando alquiler para que nos mudemos acá los que siguen el canal con regularidad ya digamos que me imagino que saben los motivos yo siempre digo que para mí las ciudades chicas o los pueblos grandes son el mejor lugar para vivir y claramente dentro de la provincia de San Luis para mí el lugar que mejor representa esta idea que tengo yo es acá la ciudad de Merlo igualmente estoy buscando alquiler donde sea digamos puede ser también en carpintería, cortaderas, papagayos para mí funciona todo como un corredor y bueno mientras me voy para el dique piscuyaco que tengo que ir a comer un asado les voy a ir contando un poco algunas de las razones de por qué tengo ganas de hacer otra vez una vez más fernando un cambio importante en mi vida como podemos ver acá ya es una avenida hay tráfico hay gente que se te pone adelante del auto hay que tener cuidado y es un poco a mí me gusta no reñigo de mis orígenes porteños para mí acá este lugar tiene todas las ventajas de donde vivimos actualmente San Francisco del Monte Oro en el sentido de que es un lugar bastante seguro tranquilo que tiene un montón de contacto con la naturaleza y eso a mí me encanta pero a mí hay algo que no me gusta tanto de vivir en un pueblo tan chiquito y es el tema de la falta de anonimato de lo que se habla siempre creo que lo dije varias veces de que todos nos conocemos hay mucho chusmerío y digamos que no hay forma de pasar desapercibido siempre que se sale a comprar algo saludas a todo el mundo todo el mundo sabe con quién estás con quién no estás si estás en tu casa si no estás en tu casa si cambiaste el auto si no lo cambiaste si te peleaste con alguien si no y si bien yo creo que es algo que está bueno haberlo vivido me gustó es una linda experiencia que hace que uno pueda vivir con el famoso sin importar lo que digan los demás y es un lindo ejercicio a mí me gusta un poco más esta dinámica que tiene Merlo y alrededores de que la gente está más en la suya viste es más dinámica de ciudad y está todo el tiempo viendo personas nuevas que eso también me gusta no son siempre las mismas caras porque claramente vive en este corredor un montón de personas incluso también otra cosa que me encanta de este lugar es que está al lado de Córdoba ustedes saben lo que me encanta atrás de la sierra y viviendo acá en esta zona estoy muchísimo más cerca estoy literalmente al lado acá vamos de llegar acá al dique Piscuyaco y miren lo que tenemos acá se está haciendo un costillar que vamos a comer dentro de un ratito hay otras razones no además de lo que les decía del anonimato que me gusta de estos lugares y también por mi trabajo acá hay muchos más lugares para conocer muchas más historias que contar porque bueno vive mucha más gente entonces eso como que hace que haya un montón de pueblos que me quedan muy cerca y me hacen digamos el trabajo logístico de tener que trasladarme mucho más fácil muy bien voy a chusmear un poquito oh hay antigüedades acá qué bonito lugar y también les doy una razón más que para mí es fundamental y bueno no me parece menor que es el tema de que hay muchas opciones de todo para hacer hay actividades culturales tengo un amigo ahí el dueño de berlín experiencias que hace un festival de jazz hay centro cultural hay movidas todo el tiempo hay muchísimo turismo muchísimos visitantes y eso a mí me encanta y después es un lugar que tiene la ventaja de que por ahí si tenés hijos como yo cuando cumplen 18 años no están en la obligación de irse a estudiar o trabajar a otro lado por falta de oportunidades acá está la universidad nacional de los comechingones por ejemplo que bueno tiene algunas carreras es decir se puede estudiar acá y también estamos cerca por ejemplo yo que compré un terreno en papagayos está muy cerca de río cuarto que también tiene una universidad espectacular está a una horita de río cuarto entonces bueno eso me encanta y ni hablar de que acá también cuenta con todas las necesidades básicas como por ejemplo tiene un muy buen hospital tiene mucho trabajo también muchas opciones laborales que por ahí en un pueblo más chico son las opciones muy limitadas todo eso hace que quiera en esta nueva etapa de mi vida mudarme a este lugar y también como yo tengo un alma un poco nómada me imagino que también va a ser por unos años y después me volveré a mover y así toda mi vida también les voy a ir dejando imágenes de lo que estoy viendo acá porque está súper lindo este quincho gran lugar para comerse un costillar y recuerdo a las personas que quieren hacer un cambio de vida que se están comercializando terrenos en altos del palmar que queda en el pueblo de papagayos a unos 25 minutos de merlo los terrenos más chicos tienen 1500 metros cuadrados quedan los últimos y los más grandes tienen media hectárea 5000 metros cuadrados vienen con escritura inmediata y dos redes de agua una apta para el consumo humano potable y la otra cruda para riego bueno les presento acá como te dicen el flaco el flaco de donde sos flaco soy de buenos aires hace treinta y pico de años que estoy acá ah una barbaridad veinticinco merlos siete años acá en cortaderas siete años veinticinco merlos ¿de qué parte de buenos aires era? de villavoz ¿y cómo llegaste acá? ¿eh? ¿cómo llegaste acá? con mi mamá mi mamá hizo cambio de domicilio vino acá a san luis la primera que vino mi hermana tengo una hermana acá y una hermana en buenos aires mi hermana vino en el 86 acá yo vine en el 89 yo vine a joder nada más en la casa de mi hermano y me quedé no me fui más ¿te gusta acá la vida? no, no sé lo que era merlos antes había mil habitantes no sé lo que era una locura ¿y ahora? una paz total acá es una paz total ¿y acá en el dique hace cuánto que estás? y acá en el dique hace siete años hace poquito hace poquito y estás viviendo acá en esta casita de barro? en esta casita de adobe que no la cambio por ninguna de las casas madornas que hay ahora ¿no? ¿por qué? porque acá está fresquito en verano está fresquito adentro en el inverno está calentito y no hay mosquitos acá ¿no hay mosquitos? no hay mosquitos estamos rodeados de agua y no tiene mosquitos que raro ¿no? tiene tábano está lleno de tábano está lleno de tábano pero mosquitos no hay mosquitos y a la noche está fresquito vaya a merlo te cagas calor tiene que poner aire acondicionado ventilador ¿tenés idea cuántos metros cuadrados tiene esta casa? chiquita ¿no? no tiene una pieza de cuatro y medio por tres y medio a ver nos muestra a ver nos muestra bravo 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 muy bien flaco impresionante ¿y acá cómo son tus días? ¿qué haces? y acá estoy cuido al camping atendo a la gente cuando viene al camping acá es un lugar hermoso para venir a visitar hay gente que viene todos los años y hay gente que viene acá a acampar Valdique Piscuchaco viene acá a acampar y le encanta el lugar porque es tranquilo hay nuestros campings tenemos escalado de la mañana acá vienen me piden hasta que apague la luz para mirar las estrellas claro me piden apagarme la luz me tiro acá miro las estrellas acá es un lugar espectacular para descansar para gente que le gusta descansar silencio los pajaritos y los alrededores son muy lindos los alrededores son muy lindos tienes el dique por un lado y allá tenes tres arroyos a ver ¿vamos para allá? si vamos ahí se ve el se ve el se ve el como se llama los arroyos claro eso que va el bartolito que va a tener los animales unas gallinas gallinas y tienen también un chivo ¿no? hay un chivo por ese tema hermoso también este lugar bueno allá al otro lado de la montaña está Cordo y este lugar es muy conocido por el dique Piscuyaco pero algo que poca gente sabe es que atrás del dique hay unos arroyos pero hermosos para meterse pero así un lugar increíble esta es la peperina de la sierra esta es la peperina para el mate ¿no? ajá ¿vos la consumís? si es más buscada acá si? ¿se busca mucho? si quien la busca? toda la gente ah es el orcito yo estuve vendiendo en un puesto allá estuve vendiendo peperina y esta la otra peperina normal además vendía toda esta y la otra peperina de colo no la vendía para nada tiene muy rico olor acá tenemos la plantita de poleo ¿no? ajá qué lindo acá le voy a sacar fotos lindas allá arriba y la carqueja también está ¿no? ¿carqueja dónde hay? acá está siempre no acá plantitas muy comunes son el poleo y la carqueja y bueno el amado espinillo también ven acá la vista de lo que es esto lo que les decía por ahí está el arroyo qué vista ¿no? tiene las caserones de arriba uuuh ¿eso es un barrio o qué? no es una casa de la gente que tiene plata ya hay uno que tiene concesionada de auto en Mauro tiene torre con energía eólica pero que tiene un barrio ¿será? no tiene cabañas y restaurantes ¿y eso en qué parte sería? ¿en Villa Larca? no no acá sería Cortadera todavía Cortadera ¿el dique está en Cortadera? ajá miren qué lugar zarpado ¿eh? veis el dique vamos a ver esto pertenece a Cortaderas pero estamos muy cerquita también de Villa Larca y vos ya te querés quedar viviendo acá ¿no? si no me voy más de este lugar en el mundo yo cuando pasó la pandemia bueno el que tiene vida nocturna dice si la sintió yo no sentí nada de la pandemia porque voy a bajar al almacén ¿no? ¿entendés? salí de acá a mi casa y voy a tres kilómetros al almacén y li la pandemia no la sufrí ¿y te pasa que hay épocas donde estás sin ver a gente? no tengo a mi hermano acá en Merlo mi hermano viene todos los años gracias aparte ahora tenés internet ¿vos tenés celular? si tengo celular y acá hay wifi hay wifi con internet miren acá qué linda vista tiene esto del dique dique Piscuyaco muy lindo lugar para venir a conocer acá el arroyo ese se llama arroyo de la sepultura en la época de los españoles no me acuerdo el nombre del cacique hicieron una emboscada y mataron todos los indios que habían acá están los libros acá de cortadero están los libros de cortadero se suicidaban la familia de los indios se subía arriba y se mataban directamente porque antes de que le violen las mujeres y después las maten directamente se mataban y al dique en honor al cacique le habían puesto el dique y la sepultura al principio no venía nadie entonces le cambiaron y pusieron Piscuyaco que en quichua significa aguada de los pájaros miren qué linda mesa esta tiene como 70 años 70 años esta mesa? claro tiene de los abuelos de ellos increíble esta estaba ahí cerca de Santa Rosa en una casa antigua a ver toma asiento quiero que me cuente lo de los platos voladores bueno esta sierra se llama Sierra de Comechigón si vos seguís para Merlo cruzas Merlo cuando cruzas Merlo si vos seguís por esta sierra te encuentras con el famoso Cerro Bonitorco de Córdoba si y esta sierra no lo digo yo lo dice la revista muy interesante y Conocer que son de revistas conocidas es la sierra donde más habitamientos hay en Argentina bueno vos decís esta sierra de acá de Piscuyaco esta sierra de Comechigón donde más avistamientos OVNE hay en Argentina bueno pero vos vivís acá? claro entonces que viste vos? no yo he visto una luz roja no he visto una luz colgada que quedó dos horas arriba y no sabes que era? pero no, no sabes que era es lo único que viste viviendo acá siete años? no, acá vi como es satélite como es la estación espacial un meteorito hermoso un día de luna explota venía como un cometa azul y cuando choca igual que las películas de allá cuando choca con la atmósfera la camita volaba roja así cuando revienta en la atmósfera igual y después los lugareños acá cuentan su historia también acá por ejemplo el de la tirolesa había un gigante en la montaña otro había un plato avalador como acá allá y dos duendes corriendo bueno es un lugar yo calculo que es mítico por la sierra vos sabés que cuando yo llegué a verlo empecé a trabajar en la radio el operador y le tenía que poner al disco agua con alcohol porque la sierra le traía estática al disco le decía el ruido le decía los minerales que hay le tiene cada tanto le tiene que echar agua con alcohol al disco para que no haga el ruido yo calculo que hay guay energía hay pasan cosas energía hay pasan cosas muy bien muchas gracias por participar de mi video flaco no está bien y para terminar el video me vine acá al arroyo de papagayos bastante tarde tengo que decir eran como las 6 y media cuando llegamos pero me quise meter al agua porque es hermoso el arroyo ya el agua no está tan fría y estuvo espectacular y después ese es otro motivo por el cual tengo ganas de estar cerquita de acá y es el hecho de que tenemos un terreno en papagayos en altos del palmar entonces me gusta estar cerca de ahí y bueno siempre que puedo también vengo acá no solo por el terreno sino para meterme en el arroyo como acabamos de hacer recién que la pasamos muy bien gracias como siempre les digo a todas las personas que se quedaron hasta el final del video posta se los agradezco un montón y nada vamos terminando el video nos vemos la próxima adiós